Me llamo Juliet. Yo me llamo Romuala. Queridos colegas, estoy muy contento de presentarles a mi futura mujer, la señora Juliet Bonaventure. Me da igual, voy a salir. Sí, 500 vale. No, vas a salir y se acabó. Tienes que hacer los deberes. ¿Quién es ese tío? Es el señor Blindet, el jefe de Blacklight. ¿Y qué coño hace aquí? Pues descansar. No me digas, ¿ahora tenemos un club de vacaciones? Juliet. ¿Qué hay usted aquí? Necesito ayuda. ¡Mamá, mamá! ¿Qué? Hay un señor en tu cama. ¿Qué? Sí, ya lo sé. Pero mamá es blanco. Te has juntado con ese blanco. ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Deciré! ¡Ya basta! ¡Basta de meterse con tu hermano! Ha sido porque quería lavarme los calcetines. La vida es corta, muy corta, pero es bella. ¡Bella! Señora Buenaventura, acabo de divorciarme de mi mujer. Ella es muy feliz con Polen. Se lo pejo todo. ¿Y qué edad tiene? Tiene cuatro años más que yo, tiene cinco hijos y... Seguro que no os lo había dicho, pero como podéis ver, somos todos negros. ¡Suscríbete al canal! Don't viol jegro el teatro. ¡Y el motivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!